La gente intrascendente Tampoco refulgentes que apenas se encandilan Parecen diferentes si usted singulariza Pero si se detiene vea como armoniza Se empastan, se entretejen, casi que se culminan Se casan y se cuecen en su misma agonía Y todo está igual Ni tú, ni fa, no hay nada que aprender Ni tú, ni fa, si todo sale bien Ni tú, ni fa, y si algo se les fue Ni tú, ni fa Se muestran indulgentes y el diario les castiga Tan repentinamente mudan de anatomía Se tapan por si llueve, se abrigan por si enfría Se encienden, se anochecen, se apagan, se iluminan La gente intrascendente demuestra convencida Que no hay mejor ambiente que aquel que los anima Resumen de inocente Resumen de inocentes, tal vez hasta lo sean Que viva el presidente, será lo que Dios quiera Y todo le está igual Ni tú, ni fa, no hay nada que aprender Ni tú, ni fa, si todo sale bien Ni tú, ni fa, y si algo se les fue Ni tú, ni fa, la gente intrascendente Y aquel y yo no somos Que aquellos imprudentes que intentan bregar solos La vida no se reprende si alzara la cometa O sobre el estridente rumor de la marea Y todo le está igual Ni tú, ni fa, no hay nada que aprender Ni tú, ni fa, si todo sale bien Ni tú, ni fa, y si algo se les fue Ni tú, ni fa, ni tú, ni fa Y todo le está igual Ni tú, ni fa, no hay nada querick, ni fa, no hay nada que hacer Ni tú, ni fa, no hay nada que decir El tiempo pierde en completo, sin más ni más, ni más Están tomándote el pelo y tú pensando que va, que va Y todo está igual, mi pu, mi pa Se quedan en una pieza, cuando te quieren hablar Y todo está igual, mi pu, mi pa Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad ¡Gracias!